Muy buenas noches y bienvenidos a Gato Encerrado, otra edición más de este tremendo programa con casos inesperados. Y el caso de hoy es impresionante, pero antes déjenme compartir con ustedes este mensaje que tengo aquí. Dice, coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Se repite. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Un tal mensaje de los payos. Habiendo dicho esto... Como vuelva a decir, poró pompón, sin mi permiso, te multo. Habiendo dicho esto, mi querido amigo, vamos a pasar. Háblele qué trata el caso de hoy. Mi marido no entiende que ya yo no quiero estar con él, ya yo no siento lo mismo. Esa mujer está desquiciada, ¿cómo va a despreciar un machote así como yo? Sabroso. Gato encerrado. Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Saludos. Saludos. Tú eres el demandante. A ver, dígame su nombre y explíqueme su caso. Claro que sí, doctora. Mi nombre, mi apellido es Didaje. Mi nombre es Esteban. Esteban Didaje. Doctora, déjeme decirle, yo vengo a demandar a mi esposa porque ella ya no quiere estar conmigo. Y eso me enfogona porque yo soy un hombre completo, un hombre grande, un hombre sabroso. Le pregunto yo al público, ¿ustedes lo ven sabroso? ¿Sabroso? ¿Ustedes lo ven como un papizongo? Pues son unos hipócritas porque ustedes saben, ustedes saben que yo soy el más grande, el más hermoso y el más sabroso. Y estoy demandándole a esta mujer, señora doctora, porque ella no me está complaciendo como mujer. Ok, pues yo te voy a complacer con 250 dólares de multa para que dejen de hacer falsas acusaciones que estás haciendo. Ok. Me imagino que tú soñarás que si la mujer se quiere casar contigo. Doctora, doctora, claro que se quieren casar conmigo. Cualquier mujer tenía un privilegio de casarse conmigo. Por eso es que vengo aquí para casarme contigo al frente de todo el mundo. ¿Sería bueno para rating? Yo los casaría aquí, tenemos producción, haríamos una boda, tenemos el público de testigo. No, no. Pero como tú sabes, a lo mejor ella no se quiere casar contigo porque tú eres un flojo en la cama. Flojo no. Flojo no, doctora. Flojísimo. Ok. Flojísimo, todo el mundo atiéndalo bien. Flojísimo. Ok, pues te aflojo estos 250 dólares de multa por hablar antes de tiempo porque tú vas a hablar cuando yo diga. Yeah. Ok, cuando yo diga, habla, pero mientras tanto no. ¿Está bien? Cuando te toque el turno. ¿Quién era yo, Mau? Ok. Mira, te toca el turno ahora. Ahora puedes hablar. Adelante, dígame qué tiene que decir. Buenas noches, doctora. Yo soy Claudia, de apellido Dema. Soy Claudia Dema. Y estoy aquí porque yo estoy harta de mi marido. Estoy harta de mi marido. Y yo quiero decirle aquí al frente de todo este público, de este hermoso público, yo estoy aquí para decirle que sí. Eso mismo es. Ok, ok. ¿Que aceptas casarte? Que sí, que sí tengo un amante. Tengo un gran amante. Que se entere todo el mundo que tengo un gran amante. ¿Que tiene un gran amante? Sí, sí. Ay, Virgen Santa. Claudia. Claudia. ¿Cómo me haces esto a mí? ¿Cómo me lo estás haciendo? Todo el mundo va a empezar a burlarse de mí, a burlarse de mí. Sabrosura. Ahora mismo estoy, te acabo de tomar una foto y estoy poniéndote cuernitos en el celular. Ay, que bueno, doctora. Y no es que, no te preocupes, uno de esos cuernos es de leche. Ay, inspirame a esconderlo acá. No, 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 doctora, concédame el divorcio. Concédame el divorcio en este momento. No, ahora te quieres divorciar, pero tú te querías casar y ni siquiera te has casado. ¿Cómo te puedo divorciar si ni siquiera te has casado? Ay, sí. Claudia, ¿tu amante vino? Ay, que sí vino. Ay, doctora. Eh, eh, eh. Doctora, no, 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 no. Eso no es así. Yo espero que... Permiso, déjame decirle porque la doctora me hizo una pregunta. Que sí vino. Mi amante, mi gran amante es nada más y nada menos que el Big Daddy. Oh, no, 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 no. Big Daddy. Yo espero que él no esté aquí porque yo no respondo por mi propio mismo, por mi sabroso mismo. No respondo. Pues parece que él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Pues vamos a hacerlo pasar. Él está aquí. ¿Dónde está? Por favor, tírenlo para acá que yo me... Que venga el Big Daddy. Big Daddy. Aquí está. ¡Oh, no, no! Por favor, seguridad. Big Daddy, baby. Él se para el... Él se para el... Él se para el... Venga, baby. Te vio, ¿verdad? No me he hecho. Vente para acá, baby. Tranquilo, Big Daddy, tranquilo. Dios, se lo dije que era un gran amante. ¿Qué es el Big Daddy, el esposo de Claudia? Ay, baby. Ay, baby. Baby. Venga, Big Daddy, ¿tú eres el esposo de ella? Sí. Bueno, mi marido, mi amante, mi novio, mi jebo. Pero todavía no están casados. No, bueno, pero... Eso viene por ahí, bajando por la loma. Exacto. Y era bajando por la loma, el matrimonio de ustedes. Eso viene por el matrimonio, doblando allí atrás acá. Exacto. Doblando y ya está. Doctor, me está engañando. Esto no puede ser cierto. Esto tiene que ser un tripeo. ¿Será un tripeo esto o esto es muy cierto? Esto es bien serio, ¿verdad, mi amor? Eso... Baby, está creativo. Mi amante es bien creativo. Ya ves. Doctor, ah, ah, ah. Big Daddy, y la cuestión de, perdona que te pregunte acá, en cuestión de tamaño, es... Es algún problema. No se apuren, en la cama somos todos del mismo tamaño. Mire, doctora, él tiene trucos que ni botarlo. ¿Tiene tu truco? Tengo unos truquitos, vea, que eso es la luna de noche. Es la luna que va a volar. Llego a la luna, pero de una. Es así, el piquete de gato va haciendo, vea, así. Ay, si le ha hecho el piquete, doctora, se lo ha hecho. ¿Cómo va a ser, doctora, un hombre como yo? Grande, sabroso, grande en todos los sentidos. Con todo el respeto que, de verdad, a mí nunca me has hecho el piquete de gato. Ay, doctora, usted no sabe lo que se pierde. Baby, ¿le podés repetir cómo es que hacemos el piquete? El piquete de gato, vea, fu, 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 fu. Y después se queda así frisado. Baby, pero ya... Ya lo corté todo de una. Tengo entendido que también te comunica muy bien en inglés. Dígale, señor de arma. Sí, ya, ya, ya. ¡Ele es poliglota! Ay, well, yo... Eh... Eh, yo no cuando no soyAS y no se piensa... ¿Y no saben nada? Ya en mí me está... Fuck yo, ¿no? ¡V bereit, guerrero! ¡V Vamos a tranquilizarnos, vamos a tranquilizarnos. Es que estamos wild, ¿verdad, baby? Que estamos wild. Wild, wild, every day. Bueno, pues vamos a traer una experta para que nos aclara qué es lo que está pasando aquí. Buenas noches, doctora. Gracias por tenerme por primera vez en este programa. Oiga, psicóloga, usted hoy parece una cacatúa con ese... Bueno. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Estaba pendiente al caso? Doctora, este caso está buenísimo. Está como las novelas tucas. Por alá, por alá. ¿Qué me puede decir del caso? Doctora, pues por lo que he escuchado, en este caso, esta pareja que está por acá tiene sus altas y sus bajas. If you know what I mean... Lo bueno, doctora, yo sé bajar el pozo y buscar el pecado. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es que sí? ¿Qué es que sí, doctora? ¿Qué es que sí? ¿Qué digo? ¿Doctora soy yo? ¿Sí, doctora usted también? ¿Doctora? ¡Vamos, vamos! ¡Usted concurre! ¿Yo concurro? Si usted concurre, yo concurro, el universo concurrirá. ¿Y qué me tiene que decir de este muchacho de los cuerdos? Por este caso, por este lado, por acá, este caballero está viviendo una vida doblemente engañada. Por un lado piensa que está bien bueno, cosa que no es verdad. Y por otro lado piensa que se las están pegando, cosa que sí es verdad. ¿Ok? Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cómo usted llegó a esa conclusión? Por mis estudios en psicología, sociología, cuernología, yaotías, sandías, su tía y la mía. En conclusión, doctora, y si me lo permites rápidamente, le voy a dar una recomendación a este caballero. Vale, hay que medicarlo, sí. Cuernoflex 500. ¿O no? ¿Me puedo retirar? No. No, no, yo también me quiero retirar, doctora. Me tengo que largar de aquí. No, no, no. Tengo que largarme y sabroso. ¿Por qué no hay que hacer la tira? Porque nosotros vamos a hacer a continuación la boda de ellos dos aquí. Y ustedes son los padrinos. Así que inmediatamente. Vamos para acá, vente. Vamos para acá. Ay, mamá, yo estoy tanto de desnudado. Muy bien. Por primera vez en cuatro años que me ayudo a bajarme. Vente para acá. Ay, me agarras el ramo en lo que me pongo el velo. Ay. Ok. Ay, Dios mío, tú me pones a mí nerviosa. Yo nunca he tenido uno de estos en las manos y me encanta, me encanta, doctora. Pero no es de usted, es de la novia, recuerdo. Está bien, está bien. Ok, ¿me das el ramo? Aquí está el ramo. Ay, gracias. Muchísimas bendiciones. Vente, mi amor. Estamos todos testigos. Pueden tomar fotografías para que consten récord. Con el poder que me confiere la ley del Estado Libre Asociado, FEMA, las botellas de agua en el aeropuerto abandonada, todos los vagones que fueron encontrados en la ley de Hayalía 24-4996-4G-LTE. Yo los concedo marido y mujer. Pueden besar a la novia. Es hermoso. Es hermoso esto. Ahora, el ramo, por favor. El ramo. El ramo. Una, dos y... ¡Yo soy yo, soy yo! Muy bien. ¡Felicidades! Ahora lo que necesita es un novio. Ahora me falta el novio. ¿Qué, qué? ¡Cuál es tu gato, no! ¡Oh, my god, man! ¡No! He dicho, gato encerrado. Gato encerrado.